Estimados amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde el EGIS.P. Quienes salud es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista y en esta oportunidad he sido invitado para poder comentar algunos temas tributarios, específicamente la modificación que ha sufrido recientemente la Ley del Impuesto a la Renta, como consecuencia de la publicación el día 2 de agosto del Decreto Legislativo 1369, el cual entra en vigencia los cambios incorporados a la Ley de Renta a partir del 1 de enero de 2019. Sobre el tema que nos ocupa, hay que recalcar que el objeto o el objetivo de esta norma ha sido básicamente efectuar un control de las obligaciones de los contribuyentes respecto a las operaciones que realizan con sujetos no domiciliados, específicamente el tratamiento de la deducción de los gastos o costos, así como también establecer algunas precisiones vinculadas con las normas de precio de transferencia y dejar sin efecto, mejor dicho, derogar esa disposición vinculada con el requisito para efectuar el pago del monto equivalente a la retención en caso el servicio por asistencia técnica, realía o sesión en uso con el no domiciliado se contabilice como gasto o costo en los registros contables. Es importante entonces analizar cuáles son las normas que prácticamente este Decreto Legislativo modifica de la Ley del Impuesto a la Renta y de respecto a ello podemos empezar diciendo que el Decreto Legislativo 1369 incorpora el inciso A.4 al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como ustedes bien sabrán, el artículo 37 hace referencia a la deducción de los gastos en específico a lo que es el principio de causalidad y cuáles son los gastos deducibles en la terminación de la renta neta. El cambio es muy importante porque se ha señalado que para efectos de la deducción de los servicios vinculados con regalías, asistencia técnica, sesión en uso y otros de naturaleza similar, que prácticamente empresas peruanas acrediten en favor de sujetos no domiciliados para que proceda el gasto se tiene que acreditar haber cumplido con el pago del servicio al no domiciliado hasta la fecha en la cual se presenta la declaración jurada anual del periodo. Sin embargo, si es que el pago se hiciera con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración jurada, ello no va a implicar la pérdida del gasto sino su deducción en el ejercicio en el cual efectivamente se pague el desembolso. El cambio resulta importante porque bajo esta nueva disposición se establece que se acredite el pago si es que se pretende deducir como gasto o costo el monto atribuido o pagado al sujeto no domiciliado. En consecuencia, podríamos afirmar que ahora para la deducción de los gastos de empresas vinculadas con sujetos no domiciliados se va a hacer la deducción bajo el principio del percibido. Es decir, no se va a aplicar como se viene aplicando o se va a seguir aplicando hasta el 31 de diciembre de este año la deducción bajo el principio del devengado en el cual basta que se haya producido el hecho económico y no necesariamente el pago para que el gasto o el costo sea deducible. Esta regla entonces va a ser aplicable a partir del 1 de enero de 2019 y evidentemente va a cambiar o modificar el tratamiento de las operaciones de construyentes con empresas sujetos no domiciliados. Otro cambio importante tiene que ver con esta obligación que tienen las empresas sobre operaciones que realicen con sujetos no domiciliados y si estos no domiciliados generan renta de fuente peruana de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta, la empresa peruana tiene la obligación de efectuar la retención del impuesto a la renta y pagárselo al fisco. Sin embargo, el artículo 76 actualmente regula dos supuestos distintos. Dice que cuando yo le pago al sujeto no domiciliado el monto de la contraprestación y si esa operación ha generado renta de fuente peruana, yo tengo que cancelar al fisco la retención del impuesto a la renta porque se entiende que se retiene cuando se paga. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 76 vigente o vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 señala que en caso yo haya contabilizado como gasto o costo la operación con el no domiciliado lo haya registrado en mis registros contables, ya tengo la obligación de efectuar el pago del equivalente a la retención que correspondería abonar en el supuesto, por ejemplo, que yo le haya pagado la contraprestación. Es decir, sin necesidad de haberle cancelado al sujeto no domiciliado, si yo contabilizaba el documento en mis libros o registros contables, prácticamente ya tenía que pagarle al fisco un monto equivalente a la retención. Y sobre este punto hay que notar que el fisco, SUNAT, viene o venía también acotando a diversas empresas cuando se daba cuenta de que al momento en el cual se contabilizó no se había pagado el equivalente a la retención y la multaba por no cumplir con el pago de la retención dentro de los plazos establecidos. Ese tema, que resulta controversial, llegó al Tribunal Fiscal y en diversos fallos el Tribunal Fiscal ha dicho que no se configura la multa por no cumplir con el pago oportuno de retención porque el monto que se abona por mandato del artículo 76 no es una retención. En consecuencia, si no es retención, no caigo en el supuesto tipificado como multa y por lo tanto SUNAT no puede aplicar estas multas por no pagar las retenciones dentro de los plazos establecidos. Sobre ese tema, entonces, con este cambio normativo, lo que se ha hecho es modificar y derogar el segundo párrafo del artículo 76 del Impuesto a la Renta, de manera que ahora al sujeto no domiciliado solamente se le va a practicar la retención cuando se le pague, independientemente que se haya registrado el documento como gasto o costo en los libros y registros contables. En consecuencia, consideramos que el cambio resulta muy importante y trascendente. ¿Por qué? Porque en realidad ahora hay certeza, tanto para lo que es la retención del Impuesto a la Renta al sujeto no domiciliado, así como también para la deducción del gasto o costo de estas operaciones vinculadas con servicios prestados por sujetos no domiciliados. La regla cual va a ser entonces, a partir del 1 de enero de 2019, si tú pretendes deducir como gasto o costo el servicio que te presta el sujeto no domiciliado, tienes que pagarlo hasta la fecha en la cual presentas la EJ. En caso se pague con posterioridad, con posterioridad la fecha de presentación de la declaración jurada anual, el gasto va a ser deducido, en el ejercicio en el cual se acredita el pago independientemente si la provisión contable se ha realizado en el periodo anterior. Y para el caso de la retención, solamente va a aplicar cuando se efectúe el pago de la contraprestación al sujeto no domiciliado, eliminándose entonces la regla que establecía que bastaba con la contabilización como gasto o costo del servicio, para que tú tengas que pagar al fisco el monto equivalente a la retención. Otro cambio importante que había comentado al inicio, tiene que ver con las reglas de precio de transferencia. Como bien ustedes sabrán, el tratamiento de las operaciones con empresas vinculadas se encuentra regulado en el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual establece que las operaciones que realicen entre partes vinculadas tienen que hacerse a valor de mercado, pero a diferencia del artículo 32 que aplica para cualquier tercero no vinculado, el 32A establece reglas más específicas y más formalidades para viabilizar estas operaciones con sujetos vinculados. Sobre todo porque en el caso de las vinculadas, hay siempre esa tendencia de manipular los precios y efectivamente si el precio está subvaluado va a originar un menor pago en impuesto a la renta. ¿Qué es lo que ha pasado con este cambio normativo que se ha producido justamente con la emisión del Decreto Legislativo 1369? Bueno, se está señalando que para el caso de los servicios adquiridos entre vinculadas, para reducción del gasto o costo, se requiere que las empresas cumplan con el test del beneficio y adicionalmente tengan la documentación que acredite cómo se ha prestado el mismo, es decir, que se acredite la fiaciencia, la operación, aunado a identificar de qué forma fue útil para la empresa que justamente está deduciendo este gasto. Consecuencia, el cambio radica en que anteriormente se decía para el caso de las operaciones sujetas al ámbito de obligación de precios de transferencia, con lo cual uno señalaba o podía decir que se aplicaba para tanto vinculadas como para operaciones desde Asia o a través de países o bajan una imposición, ahora se establece específicamente cuando la empresa domiciliada pretende deducir como gasto o costo el servicio que le ha prestado su empresa vinculada. Dos reglas, test de beneficio, que básicamente es establecer en qué sirvió, para qué se utilizó, que algunos incluso han señalado que tiene que ver con la causalidad también, y segundo, la documentación sustentativa respectiva que acredite el test de beneficio y sobre todo la fiaciencia de la operación. Además, se ha señalado que para los servicios de bajo valor añadido prácticamente se va a aplicar este límite que tiene respecto a los gastos o costos más el margen de utilidad que no debe superar el 5% de la totalidad de los gastos o costos generados por la operación. Esta regla se aplicaba no solamente a los servicios de bajo valor añadido sino a todos los servicios vinculados con empresas vinculadas y al eliminarse el cuarto párrafo, el inciso I de este artículo 32A queda claro que solamente va a ser aplicable para los servicios de bajo valor añadido. En consecuencia, estas reglas que prácticamente son novedosas para nosotros que van a ser aplicables a partir del 1 de enero de 2019 nos dan un panorama distinto de lo que venía aplicándose ya o se va a seguir aplicando el 31 de diciembre de 2018 porque como ustedes sabrán Perú está en un proceso de adecuación y formar parte de la OECD entonces lo que está haciendo es adecuar las normas tributarias a estos lineamientos internacionales en lo cual básicamente lo que se busca es controlar la ilusión y combatir la ilusión así como el lavado de activos y justamente por ello se requiere el pago que la empresa tenga que hacerle el no domiciliado para reducir el gasto porque efectivamente se prestaba a situaciones de ilusión tributaria incumplimientos o disfrazar operaciones en las cuales si bien no se había prestado el servicio ya la empresa domiciliada tenía esta deducción como gasto. Consideramos importantes los cambios sobre todo porque estamos próximos a la emisión de otros decretos legislativos en el impuesto a la renta en el cual seguramente el más importante va a ser el que ya se ha adelantado que va a establecer un concepto de vengado en la ley del impuesto a la renta. Como ustedes sabrán el criterio del de vengado es uno solo y es la definición que tiene bajo las normas contables pero ahora se ha señalado que se va a definir el criterio del de vengado en la ley del impuesto a la renta. Entonces, al margen que haya salido ya la modificación de este decreto o este decreto legislativo que establece el concepto del vengado por lo menos nos queda claro que las operaciones realizadas entre empresa domiciliada con sujetos no domiciliados para su deducción no se va a regir por el de vengado sino por el principio percibido. Nos queda aún pendiente cuál va a ser entonces el tratamiento entre empresas locales si se sigue manteniendo bajo el de vengado o si también va a tener una variación de acuerdo al principio percibido por el cual se requiere el pago de la contraprestación para que el gasto sea deducible. Sin embargo, tal como está la regla del día de hoy solamente aplicaría respecto a operaciones entre empresas con sujetos no domiciliados para su deducción como gasto-costo al igual también que la derogación de esa obligación que establecía pagar el monto equivalente a la retención a pesar que no se había pagado la contraprestación al no domiciliado.